Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi vídeo? Estoy vigente Jarmurdo, que hago a Peter Este parece ser el mimísimo Conor McGregor, pero con copete Toca, taras, taratilla Bueno chavales, en el día de hoy os traigo una formación muy muy interesante Así que te llamando a tu tía, te llamando a tu abuela, te llamando a tu vecina Y por supuesto a bienvenidos a mundodesconocido.es Jarmurdo, te echamos muchísimo de menos, ¿qué le ha sucedido al copete? Bueno, porque realmente he estado en una lucha muy muy contundente contra el copete Y por fin el sábado iré a cortarme el pelo y tal Ya que digamos de que al final, pues eso casi no me entra en la pantalla Y lo veo un poquito descolocado, pero bueno, sé que vosotros me queréis muchísimo Y que lo entendéis perfectamente Y por lo tanto, vamos a comentar los títulos de Playstation Plus Marzo 2020 y en el culo te revienten Bueno chavales, en primer lugar estaría el título de Sonic Forces El malvado Zorenman ha conquistado gran parte del mundo Con la ayuda de un villano misterioso y poderoso llamado Infinity Jarmurdo, ¿es War o no es War? ¡No es War campeón! Ahora deberás ayudar a Sony a reclutar un ejército Para rescatar el mundo de las garras del caos y la destrucción Acaba con el enemigo utilizando la impresionante velocidad de Sonic Moderno Salta de un lado a otro, plataformeando con Sonic clásico O crea tu propio personaje y equipalo con una gran variedad de artilugios alucinantes Disfruta de la vertiginosa acción con tres modos de juego únicos Explora fases, emblemáticas y lucha además a través del contenido exclusivo añadido Jugando con Shadow Jarmurdo, ¿y qué tal está este Sonic? Bueno, pues realmente chavales, os voy a ser muy sincero Y me parece una auténtica mierda Ya que estamos hablando de uno de los peores títulos en las últimas décadas De la pelotilla azul en España, ¿vale? Por lo tanto chavales, ya os digo que soy muy sincero cuando os comento ciertas cosas y tal Y aquí ni voy a tirar cohetes, ni voy a coger, ni os voy a cantar la octava sinfonía de Beethoven Porque esto no me parece ni medio normal que metan este truño de juego ¿Vale chavales? También por otro lado algo muy importante que tenéis que saber Es que tiene carencias, es muy corto y encima tiene fallos técnicos Que realmente no sé si lo habrán arreglado después de haberle parcheado cualquier historia Pero digamos de que no me convence Que la película está muy bien, todo lo que vosotros queráis Pero no tiene absolutamente nada que ver Ya que digamos de que bueno, de que este Sonic le metieron ahí Y para mí ha sido uno de los peores Sonic que han salido de la historia ¿Vale chavales? Así que dicho esto, vamos a por las espinacas con tomate Que tanto esperáis que sería el plato fuerte de este mes Que sería Shadow of the Colossus ¿De qué trata este juego, Jarmurdo y tal? Bueno, pues te tienes que embarcar en una misión para devolverle la vida A una muchacha en la que tu tarea consiste en acabar con 16 bestias gigantes Uuuuuh, ¿vale? Jarmurdo, me encanta esa representación, claro que sí Armado solo con tu ingenio, una espada mágica y un arco Jarmurdo, ¿pero esto qué es? ¿El Zelda? No, pero como si lo fuera Aventúrate en paisajes extensos a lomos de tu fiel cortel y busca a los colosos Pero no lo olvides, aunque cada gigante tiene una debilidad concreta Encontrarla y aprovecharla no será una tarea fácil, es decir Cada coloso tiene una debilidad y tal Y a lo mejor dices tú Hombre, pues si es tan grande y tal y la apunto a la rodilla Pues a lo mejor sí que le puedes hacer un poquito de pupa Y por lo tanto puede perder el equilibrio e incluso caerse al suelo de morretes ¿Vale? Esto es algo que yo simplemente os lo digo Jarmurdo, entonces hay que buscar las tres patas al gato Claro que sí, campeones, vamos allá Te espera una emocionante mezcla de exploración, plataforma, resolución de puzzles y acción Bueno, pues en cuanto a este título de Shadow of the Colossus Creo que muchísimos de vosotros ya conocéis este título y toda la historia Y he de decir que es un gran juego Eso sí, ya vamos a lo de siempre Es un título que tiene bastante tiempo Que sí, aunque este título esté mejorado gráficamente y todo lo que vosotros queráis Es un juego para un público muy, muy, muy reducido Es decir, no le va a gustar a todo el mundo Pero bueno, habrá gente que esté contenta Y habrá gente que diga Madre mía, como para seguir pagando los 60 eurazos del Playstation Plus Que estoy hasta las pelotillas, ¿vale? Y es normal, ya que digamos que a esto me refiero Sony a lo mejor coge un mes y te mete algún mes bueno Con tres juegos, por ejemplo, como ha sido este mes Los de Biosho y toda la historia Y luego otro mes te mete el truño, ¿vale? Y en cuanto coge y te confíes un poquito Van a coger y van a meter, pero mierda de la buena, ¿vale? Y simplemente si ves los últimos meses que hay buenos juegos Pues va a ser por lo que va a ser Para intentarnos ganar Y por lo tanto digamos de que yo, por ejemplo, en este barco no me subo ¿Vale, chavales? De otro lado, chavales, algo muy importante que tenéis que saber Es que estos títulos estarán disponibles a partir del martes, ¿vale? Lo voy a mirar aquí en mi calendario maya En su defecto de Apolonia El martes, día 3 de marzo Más o menos la hora, por ejemplo, en España Es sobre las 12 o por ahí Ya los pone en el Playstation Store para poderlos descargar y tal Y luego, pues ya sabéis, haciendo uso de vuestro uso horario Pues podréis más o menos saber a qué horas Más o menos los vais a poder tener y toda la historia Bueno, chavales, y ya un dato de última hora Que aunque no tenga que ver con los juegos del Playstation Plus Tiene que ver con Playstation 5 y demás Y que sepáis que Sony está intentando coger y hacer todo lo posible Porque tiene una batalla continua En que Playstation 5 valga menos de 500 euros ¿Vale? Por lo tanto, todo dependerá de lo que haga Microsoft Esto ya lo comenté en un vídeo y toda la historia Pero vamos a ver qué es lo que hace Sony Pues para sorprender en cuanto al precio Ya que digamos de que ellos Quieren evitar por todos los medios Que la consola valga 500 euros Entonces, si la consola más o menos de fábrica Los costes de producción y toda la historia Y los componentes son de 450 ¿Vale? Por poner un ejemplo Está claro que a lo mejor su idea es poner la consola 470 Para ganarle 20 euros como le ganaron a Playstation 4 Y eso por muchos millones de consolas Es muchísimo dinero Y luego también de los mandos de los juegos y de toda la historia Pues saben que lo van a amortizar ¿Vale? Entonces, esto para que lo sepáis Que ojo, que también la pueden poner a 499 y no llegar a 500 Porque estos de Sony son increíbles Ya que pensarán, si la ponemos a 500 euros va a sonar mucho dinero Pero si la ponemos a 499 va a sonar algo menos Y por lo tanto son prácticamente rodeando 500 Pero al usuario se lo hacemos ver como 499 y el 99 en pequeñito ¿Vale? Por lo tanto, todo se verá Como bien ya sabéis, chavales, está la cosa que ARD Microsoft ha revelado hace muy, muy poquito tiempo Algunas de las especificaciones técnicas que tendrá Xbox Series X Y la verdad es que pinta muy, muy espectacular Y por lo tanto, ya se verá el precio que marcará Microsoft A esta nueva consola de nueva generación Y por lo tanto, ¿qué sucede con Sony? Ya que digamos de que muchos otros me estáis preguntando Que por qué Sony no revela datos, ni toda la historia Y es porque se está esperando a ver qué precio le van a poner a Xbox ¿Vale? Por lo tanto, se mantiene ahora mismo muy, muy calladita Como hice la canción y la voy a tararear un poquito Antes de irme ¿Vale? Ella es calladita Pero pa'l ser su atrevida ¿Cómo me habéis quedado, eh? Así que bueno, chavales Dejadme en los comentarios qué opináis respecto al tema Dadle a la de, comentadme, suscríbete Disos a tu tía, disos a tu vuela Disos a tu vecina Si está buena me la manda Si nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias!